Música Sociedad en la mañana de este viernes hallaron a una mujer muerta en la localidad de Loma Hermosa, Buenos Aires. Habría sido víctima de femicidio y el gran apuntado como asesino es su pareja. Entre los detalles del horror está que las cámaras de seguridad captaron a un hombre dejando el cuerpo sobre la vereda, al lado de un contenedor lleno de escombros. Abandonó el cadáver allí cerca de las 4 de la mañana y lo encontraron tres horas más tarde. Mirá más, identificaron a otro soldado cordobés caído en Malvinasla, víctima fatal es Andrea López, de 44 años. La policía fue hasta la vivienda donde convivía con su esposo e hijos, pero el hombre no estaba en el lugar y es intensamente buscado. El video, que fue grabado por el sistema de vigilancia de una ferretería, fue aportado como prueba a la justicia y se ordenó la detención del marido. Según averiguó Clarín, la mujer habría sido ahorcada. Video, descartó el cuerpo de la mujer y huyó.